Yeah, yo, esto es Hip Hop, real, desde la pinche sin fin, mierda Yeah, si, si crees que llevas, llevas Hip Hop entre las venas Porque no vienes si demuestras que si las llegas Si crees que llevas, llevas Hip Hop entre las venas Porque no vienes si demuestras que si las llegas Y cuéntale a los demás que te sientes como una estrella Presume la fama que quieras, no necesitamos de ella El telescopio te bajo del cielo con un solo tiro Solo lo escribo, lo rimo, lo dice, lo brico, lo escupo hacia el micro Porque nadie va a poder hacer que deje de hacer este rap para hacerlo Voy a coser y deben de ver el deber con poder que te puede joder Ven que se debe de tener más que dinero y cadenas Para llevar el rap adentro, en mi modo te quedaste afuera Como quiera lo arreglamos, en freestyle lo avergazo Como quiera lo sacamos, el micro te lo quitamos Habla de ser real cuando no combines letras Si no sientes el rap entonces no te metas Si te fletas o quieres retas y tienes tetas Me vale un kilo de verga con nosotros no te metas Se llenan de odio, terminan peleados entre ustedes Y no pelean conmigo, que espera si aquí me entiendes Tenemos lo que queremos porque hacemos si podemos Dejas fresas y hemos no me escuchan, me escuchan raperos A huevo perros de la ciudad de los cerros De cocaína, nicotina y sativa en boletos Mela, Pela, Peña, Nieto, José, Famlo y todo el resto Quieren respeto gastando mi feria en pafletos Sacan pretextos porque sus textos son malos Son vagos, son varios, vatos son cagapalos Son cargapalos que soltamos todos los días Rimas, pierdas y palos para los policías Hasta son eres mesías Entre bolas de borregos, disques raperos En la tele de lame huevos Son nuevos, creen que son buenos Creen que no sé, que se creen Escuchaban rock cuando yo empecé Solo se creen MCs por una rola y su gorra Solo buscan una morra, zorra que les eche porras Borran su pasado foto, fotos perreando en cotos Entonces yo estaba solo, con el micrófono Hablan cabras, palabras tiradas pa' vagar la crasma La lengua larga, cortadas dadas entre sílabas Sílabas a cagar y no respetar el movimiento Torriéndote descuento y tóxico pa'l pavimento Disparo la bala a tu cara, madafaco respalda a mi banda Estilo de la calle y en la calle se quedara Haga lo que haga, sé que extraiga en su cocada Pero seguirá siendo el puñetazo empinado en fallas Allá si le buscas, encuentras y te asustas Rapero de tele lo que mueves solo es basura Jurás que eres real, el instrumental lo haces mal El rap verdadero está en la calle, no está en tu canal Compa, que eso no será el movimiento RAP Si subes a la tarima solo pa' que te abuchen, puto Si crees que llevas, llevas hip hop entre las venas Porque no vienes y demuestras que si las llegas Si crees que llevas, llevas hip hop entre las venas Porque no vienes y demuestras que si las llegas Si crees que llevas, llevas hip hop entre las venas Porque no vienes y demuestras que si las llegas Si crees que llevas, llevas hip hop entre las venas Porque no vienes y demuestras que si las llegas Si crees que llevas, llevas hip hop entre las venas